El segundo bloque de Unidos en producción, vamos a recibir ahora a integrantes de la asociación 8 de octubre de la localidad de Villa 23. Como verán, estamos reuniendo a protagonistas de diferentes partes de nuestra geografía provincial. Nos visita Orlando Mitrofanou y también Rubén Repa. Nos va a contar, Rubén, justamente cómo fue la parte organizacional de esta asociación 8 de octubre y a qué se dedican fundamentalmente. Buenas tardes. La asociación 8 de octubre se dedica exclusivamente a... son productores que se dedican a producir hortalizas. La asociación nació hace aproximadamente dos años que a través del Ministerio de... allí de ingenieros del Ministerio que nos impulsaron a juntarnos y, bueno, se decidió juntar productores más o menos en la misma línea, o sea, todo lo que es producción de hortalizas. Sí, ¿con cuántos comenzaron y cuántos son ahora? Y ahora éramos 15 y empezamos con 15 productores que nos juntamos y a partir de este mes de octubre integramos unos productores más que en total completamos 24 productores que estamos trabajando en conjunto. Orlando, también ustedes recibieron asistencia técnica en forma constante, digo, con capacitación, con orientación. Sí, buenas tardes. Sí, yo quería aclararle también que los productores hacemos distintas cosas. Algunos se dedican a la crianza de pollo, otros tienen invernáculos, sombráculos, en el caso particular mío y de él, nos dedicamos a la cementera baja. Así que, sí, y para eso nosotros también nos organizamos. Ya tenemos conformado, de donde tenemos contacto directo con el Ministro, donde nos asisten con todos los insumos y con el apoyo del Estado. Ahora, ¿cómo viene la comercialización? Que es quizás la última etapa, ¿no? De un trabajo que comienza... Tenemos una máquina empacadora, una lavadora y una empacadora, donde directamente el campo se lava, se procesa y eso da mano de obra a la vez. Y directamente comercializamos al mercado central de Buenos Aires y también al de Córdoba. O sea que están sacando primicias también. Sí, 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 correcto. Ya para eso, más o menos los primeros días de julio, ya tienen que tener todo preparado y tenemos todo organizado, ya tenemos la semilla lista, preparada para poner en el suelo. Así que, estamos muy contentos y agradecidos por la asistencia que tenemos. Bueno, Los Tres es otra zona bastante distinta a lo que fue Yema, que hoy estábamos escuchando, donde la humedad escasea, justamente, ¿no? ¿Cómo se aprovecha el clima que persiste en esa zona? Nosotros tenemos bastantes lluvias regulares. El problema ahora que no podemos luchar es contra el tema del granizo, que ha cambiado nuestro clima y no podemos hacer nada con él. Pero para tapar y todo eso, para llegar a la primicia, sí, tenemos medio, ya sea con tierra, también tenemos una desmotadora que tenemos ahí en la zona donde nos facilita la fibrilla. Que con ese, este año, se salvó bastante porque hizo mucho frío, 4 grados bajo cero, donde se alcanzó a quemar algunas plantas con tierra. Claro, claro. ¿Son todos pequeños productores, hijos de productores que se dedicaron toda la vida a la misma actividad? Sí, sí, todos somos productores que comenzaron ya, o sea, desde muy pequeños a andar por la chacra, a andar allí con los padres, ¿no es cierto? Y de ahí yo creo que traemos, ¿no es cierto?, como podríamos decir, la herencia. ¿Hay pequeños y medianos productores en la asociación? Sí, hay pequeños y también hay medianos que están, o sea, un poco más. Además de abastecer a Orlando a lo que es el mercado central, ¿dónde más están abasteciendo con los productos? También a corriente, acá en Formosa Capital, el mercado de corrientes, resistencia. Y aparte de eso, también le queríamos comentar que nosotros hacemos maíz y algodón. O sea que en todas esas distintas producciones que tenemos, siempre estamos bien organizados y nos asiste en tiempo y forma el Estado Provincial, así que yo le pido que la mayoría se trate de juntar y que le va a resultar más fácil por intermedio de una asociación conseguir las cosas, porque así en forma individual es muy difícil y cuesta mucho. Entonces está bueno lo que se está haciendo con el productor ahora. Vamos a hablar de una placa, ahora vamos a hablar de una placa y después vamos a hablar de tecnificación, cómo la tecnología también ha invadido los campos formoseños de los pequeños y medianos productores. Una placa, señor director. Productores. 2.300 productores abocados a la primicia. 2.000 productores son asistidos por la provincia. Muy bien, casi cerrando este blog, entonces decía, la tecnificación, la ayuda en maquinaria, ¿también se ha incorporado, han logrado incorporar en la producción de ustedes? Sí, 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 nos asisten, tenemos la municipalidad, por ejemplo, apoya muchísimo al productor de la zona, así que también tenemos una pulverizadora y también para el algodón tenemos una cosechadora disponible ahí, que es la Javiyú, que ha entregado el gobierno en toda la provincia. ¿Los estudiantes y las agrotécnicas colaboran? ¿Están interesados? Justamente hoy teníamos las visitas en mi casa de tres alumnos que vinieron allí a participar, hacer, podríamos decir, una consulta, ver lo que estábamos haciendo un poco ahí y ellos estaban compartiendo una cierta pasantía allí con la 8 de octubre. Bien, muchísimas gracias por venir a visitarnos de la localidad de Villa 213, una novela asociación pero que está reuniendo a muchos pequeños y medianos productores de la zona sur de nuestra provincia. Muchas gracias Rubén, muchas gracias Armando. Gracias a usted. Nosotros vamos ahora a una nueva pausa, enseguida venimos con el último bloque de Unidos en Producción.